Ex Fiscal de Estados Unidos cuenta cómo fue la vez en la que Ovidio Guzmán se les escapó Recientemente, el Sr. William Barr, ex Fiscal de Estados Unidos, dio a conocer de forma pública cómo fue que se les escapó el ratón Guzmán en octubre de 2019, revelando entonces para Fox News cómo pasó el operativo fallido para la detención del individuo el pasado 17 de octubre de hace algunos años. Según su historia, detalló que al intentar detener al hijo del Chapo Guzmán, aparecieron de la nada un alrededor de 700 tropas paramilitares del cártel de Sinaloa, que exportaban un armamento pesado que se encontraba instalado en las cajas de las caminetas. Por lo que, al ver el gran peligro que se corrió en una lucha que tal vez los militares no ganarían, por la diferencia de números, optaron por marcharse para evitar daños mayores. Entre otras cosas, recuerdo que los cárteles mexicanos con el paso del tiempo se han convertido cada vez más en paramilitares, formando a su vez ejércitos con vehículos reforzados con el objetivo de ganar más terreno que la fuerza armada del país. Pero su armamento no lo es todo, pues el dinero que portan es capaz de comprar y corromper a quien sea, claro, y si no es corrompido, pues simplemente lo eliminan de su camino. El hecho fiscal también se pronunció en cierto grado en contra de AMLO, pues recordemos que el presidente ha aceptado que él dio la orden para la liberación de Ovidio Guzmán y la retirada del ejército también fue orden suya, pues ante la presencia de criminales con gran ventaja, prefirió evitar el fallecimiento de la población civil, pues la ola de violencia que se desató cuando se detuvo a Ovidio por primera vez, puso a los ciudadanos a temblar por sus vidas, sobre lo que el señor William Barr comunicó que le da algo de preocupación el gobierno actual, porque teme a que AMLO llegue al grado de compartir la soberanía del país con el narco y llegue a un modus operandi con ellos, pues actualmente menciona que ellos no tienen nada de control sobre nuestro territorio y ahora ya perdieron el control de la frontera, por lo que anteriormente querían llegar a endurecer la estrategia de seguridad de abrazos no balazos, pero fue en vano considerando de esta manera que se está perdiendo el control del país. Finalmente ante este comunicado AMLO no se quedó callado, expresando que su gobierno no apostará por las masacres ni guerras, pues no se puede enfrentar la violencia con más violencia, ya que así solo sería un ciclo sin fin, sosteniendo que el mal no se enfrenta con mal, por ello no coincide con la postura de William Barr y la de Felipe Calderón, pues el mal hay que enfrentarlo con el bien. Cuéntanos, ¿crees que enfrentarse hasta perder la vida en una lucha contra el narco es la solución? Háznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like.